Recordando a mi padre, Ricardo Pérez, tu hija que te ama, Ileana. Bajo un sombrero, marrón de fieltro, un rostro serio, de tez morena, los ojos verdes, mansos serenos, mirada limpia del hombre bueno. Vestía un traje, gris bien plancheado, que ya los años habían gastado. Bajo un sombrero, marrón de fieltro, mirada limpia del hombre honrado. ¡Ay! Solo recuerdos, el recuerdo puede dar. Solo recuerdo y no me basta recordar. Entre recuerdo nos separamos, que es lo que hice, que lo perdí. Quiero abrazarlo y que me abrace, que me perdone si yo lo herí. Música Bajo un sombrero, marrón de fieltro, su rostro serio, de tez morena, los ojos verdes, mansos serenos, mirada limpia del hombre bueno. Vestía un traje, gris bien plancheado, que ya los años habían gastado. Bajo un sombrero, marrón de fieltro, mirada limpia del hombre honrado. ¡Ay! Solo recuerdos, el recuerdo puede dar. Solo recuerdo y no me basta recordar. ¿En qué recuerdo nos separamos? ¿Qué es lo que hice? Que lo perdí Quiero abrazarlo Y que me abrace Que me perdone Si yo lo herí Seguí de la tarde Hora de la chinuz Por el que vuelve De trabajar En la ventana Yo lo esperaba Yo lo recuerdo Y no me basta Recordar Música 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 Música